Curiosidades y más presenta Drake Bell felicita a Yalik Zapparicio El cantante y actor estadounidense Drake Bell no perdió la oportunidad de pedirle a la aclamada actriz Yalik Zapparicio que se tome una foto con él y felicitarla por su éxito. En esta ocasión el actor Drake Bell conocido por ser la ex estrella de Nickelodeon en la serie Drag Jones compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece junto a la protagonista de Roma y le dedicó un mensaje en el que elogió su actuación en la película nominada a 10 premios Oscar. El actor escribió felicitaciones por tu hermosa película y nominación. La fotografía se viralizó en redes sociales y en poco tiempo superó más de medio millón de me gusta. Los seguidores del actor aplaudieron el reconocimiento que hizo este famoso y lamentaron que muchos mexicanos en vez de animar a Yalik Zapparicio la critiquen y se refieran a ella con palabras ofensivas. El último ejemplo es del actor Sergio Goyri quien la insultó llamándola pinche india. Los fans de Drake Bell escribieron en la publicación en donde aparece junto a Yalik Zapparicio comentarios como Así como él, hay muchos ejemplos de famosos que apoyan a Yalik Zapparicio. Es increíble el peor enemigo de un mexicano sea otro mexicano, lamentablemente. Tan lindo y tan humilde eres grande, Drake. Luego de que el actor mexicano Sergio Goyri se refiriera a Yalik Zapparicio como pinche india, la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, quien el próximo domingo desfilará por la alfombra roja de los premios Oscar, le dio una contundente respuesta a través de sus publicistas. Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras. En el contexto nacional, la actriz Yalik Zapparicio ha recibido muchas críticas tras su nominación a Mejor Actriz en los premios Oscar 2019, ya que actores y personalidades del espectáculo mexicano ponen en duda su talento y creen que no es merecedora al Oscar. Lamentablemente, en lugar de apoyarla y lograr que ella gane, desafortunadamente muchos famosos están en contra de eso. Sin embargo, son muchas las celebridades extranjeras que han buscado a la oaxaqueña para reconocer el excepcional trabajo que realizó en Roma. Tom Hams, Brandy Cooper y más famosos e incluso el príncipe Guillermo se ha acercado a Yalik Zapparicio para intercambiar unas palabras con ella y felicitarla. ¿Qué te pareció la fotografía de Yalik Zapparicio y este famoso? Déjanoslo saber en los comentarios. Y otra pregunta, dale me gusta si tú apoyas a Yalik Zapparicio. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!